Junior Fernández, entonces Estados Unidos hace muchos años que los presidentes cuando se van a reelegir han creado guerra, casi se puede decir, desde la guerra de sucesión, o sea desde la guerra de independencia de los norteamericanos originales con Inglaterra, muchos de los políticos que han querido ser candidatos han reforzado a la ciudadanía a través de que ellos son los toletes de la guerra, los defensores de la guerra los que le dan seguridad a los ciudadanos y eso se ha convertido como aquí dar caja de navidad o sea eso para los políticos norteamericanos, pero después que Estados Unidos perdió la guerra del 63 los norteamericanos, la juventud norteamericana con cierto dedo de pensamiento entendieron que la guerra no era muy conveniente para Estados Unidos después que perdieron la guerra de Vietnam, ya que cogían el motivo de la guerra para unificar a los norteamericanos y que ese candidato era el tolete, el que demostraba que tenía garantizada la paz y la tranquilidad para el pueblo norteamericano aunque el mundo se lo estuviera llevando el diablo entonces eso giró, pero cuando llegan los torpes, los torpes también Bush, los hermanos Bush padre e hijo, también crearon una guerra en Irak para poder reelegirse y por poco se jode porque también ya el pueblo norteamericano estaba despertando y no estaba viendo muy simpático que se produjeran esta guerra creía yo que ya ese método de hacer guerra para hacer campaña estaba un poquito más tranquilo después de la tumbada de la Torre Gemela la Torre Gemela hasta quiso decirse que la Torre Gemela fue un plan interno de los propios norteamericanos porque no le interesaba que los norteamericanos supieran la verdad que esa guerra que hicieron esos extremistas musulmanes esos islámicos de que le tumbaron dos edificios emblemáticos, significativos creía yo como que esto se iba a enfriar un poco pero ahora mismo Donald Trump tiene un problema jurídico que le puede costar la reelección hasta se creía en un momento dado que Donald Trump no iba a terminar el periodo presidencial entonces una forma de confundir para que se calve un poquito la crítica y lo llevarlo a un juicio político acaba de cometer esta situación que yo me imagino que ellos si sabían las consecuencias que podía traer la muerte de este líder de este segundo hombre de Irak de Irán de Kwasé Solaymén que era un general un general que además de haber tenido mucha experiencia en guerra había entrado en una etapa que estaba amando la paz o sea que estaba buscando forma de como los países árabes no entraban en conflicto por motivación de Estados Unidos y que vivieran unificados y que no se dejaran influenciar de Estados Unidos este señor andaba dando esos pasos pero ustedes saben que la guerra trae dinero la guerra trae grandes fábricas de aviones tanques armas que las fabrican en Estados Unidos y esos son ricos que no le importa que se joda la humanidad entonces Donald Trump usando eso con dobles vías de seguir la guerra como para él proyectarse olvidar un poco la demanda y se atrevió a utilizar un avión sin gente sin piloto dirigido lo más probable desde una oficina en Estados Unidos porque eso lo he visto yo en Discovery como desde Estados Unidos puede dirigirse un dron para hacer lo que hizo y matar a ese líder a ese segundo líder de Irán y las consecuencias ya se está produciendo me dice mi hermano Chano que da pena ver ya a Nueva York como si se tratara de una guerra real ya en Nueva York ya se observan carros militares militares en la calle en los sitios de mucha aglomoración como son el tren y hace dos años que yo estuve en Estados Unidos y a mí también me dio pena cuando cogí el tren que en una de esas paradas estaban los soldados con todo el equipo de una guerra civil entonces ya Estados Unidos entró en guerra porque hay dos tipos de guerra hay una guerra cuando ya se están matando se están cayendo a tiro y hay una guerra que es cuando viene la guerra que esa mata de igual forma yo recuerdo siempre a un amigo de descendiente de árabe de un cuento árabe que hay y es que hay un cuento árabe que se lo he contado yo a ustedes que un pueblo árabe venía a una enfermedad llamada en ese entonces terrible la peste cuando la peste venía encontró un viejito en la entrada del pueblo y le dice el viejito señora enfermedad yo sé que usted viene como una cosa del destino no es usted que se dirige el destino la dirige por favor no mate tanta gente y le dije bueno según el designio de mi destino yo voy a matar solamente 50 mil personas pero cuando la peste sale del pueblo el viejito está sentado ahí y le dice pero usted me mintió a mí me dijo que eran solamente 50 mil no yo mate 50 mil los 350 mil murieron del susto ¿me entendieron? del miedo del susto tan grande fue lo que se murieron entonces ahora mismo ya en Estados Unidos hay una guerra ya el pueblo norteamericano no quiere verse en grupo ahora mismo una goma de un carro explota en la entrada de un cine sin querer y se van a matar 5 o 6 corriendo o sea que me dice mi hermano Chano que ya en la calle se ve los movimientos recuérdense la loquera que le vengo diciendo y hay un amigo ahí en la Gaspar Hernández que se me olvida su nombre que me dice Manolo yo te sigo y tú eres el único que está diciendo que en Estados Unidos va a haber una guerra civil y eso está produciendo una guerra civil hay ciudadanos norteamericanos que no estuvieron de acuerdo en el estilo en la forma en que mataron a este señor en Irán y ya el congreso una parte del congreso le está pidiendo a Donald Trump que el congreso le quite poder de decisión a Donald Trump para pedir cosas para hacer guerra o sea que ya Estados Unidos está entrando un conflicto y a mí me da pena porque Estados Unidos en cuanto a la dictadura a la disciplina al temor a la disciplina de la ley son de los pocos países que quedan que la gente le tiene miedo a la ley todavía pero en la forma en que está usándose la cosa en Estados Unidos puede ser que se joda y se joda el mundo o sea que realmente esa guerra civil en Estados Unidos no la para nadie porque un sector ya de norteamericanos no estuvieron de acuerdo y mucha parte del mundo tampoco están de acuerdo hay una llamada buenas noches se fue la llamada vuelve y llame entonces hay países que son amigos de Estados Unidos como Irak Irak es un país de los que están en guerra con Irán ¿saben lo que está pasando? que hay un sector de ese país que son los diputados que no son el Estado que propusieron al Congreso de Irak que saquen la tropa norteamericana y dicen los analistas que Donald Trump tratará de hacer todo lo posible por no sacar esa tropa de ahí porque si la saca va a tener problemas serios esos países y hasta quieren unificarse en contra de Estados Unidos entonces ustedes saben que las religiones musulmanas islámicas no es como la religión católica que nosotros creemos en Dios pero le tenemos miedo a la muerte ellos no ellos lo preparan psicológicamente religiosamente que el que hace un acto de justicia o una venganza porque para ellos la venganza no es la que nosotros conocemos para ellos una venganza es una advertencia un castigo aquí en la tierra aquel que cometa lo malo entonces cuando ellos hacen un acto de venganza los que se están acercando a Dios entonces en el pueblo en Estados Unidos hay muchos árabes que nacieron ahí pero siguen la religión maometana o sea siguen con la misma conceptualización y verán ustedes actos donde vive mi familia ahí están mis amigos ahí está José María el que me sube ahí está mi hermano Chano mi hermano Consuelita mi hermano Capi las nietas los sobrinos o sea que tengo parte ya que me duele pero es inevitable que ese fenómeno no se produzca ya en Estados Unidos que no se produzca Gracias.